Hola amigos, soy Aro39 y en este vídeo vamos a retomar un poco el temario LPI que dejamos de lado hace ya unos cuantos vídeos. Ante la ausencia de novedades más llamativas que indicar, pues me parece interesante no dejar de lado, aunque lo veamos poco a poco, esto que es la base de Linux y que todos debemos conocer. Hoy os quería comentar un poco acerca de configurar la BIOS y el núcleo de hardware. Un tema básico que forma parte del temario LPI y si a alguien le interesa por cierto la titulación LPI a la cual yo me sometí a los exámenes, yo tengo el nivel LPI 2, no lo digo por nada sino por quien quiera información acerca de cómo obtenerlo, pues puedo indicárselo si a alguien le interesa. Pero ya os advierto que hay que estudiar bastante, esto no es un cursillo a distancia de estos que valen 25 euros. Ante todo hay que preparárselo por uno mismo porque si va a una academia le sacan un riñón y los libros no tienen 20 páginas, el temario es extenso. Calcular tochos de 700 páginas y tratando temas técnicos en profundidad, pero aprender se aprende, eso o no os lo puedo asegurar. Y los exámenes, aunque son tipo test, son pingajosos, tienen su intríngulis. Bueno, como os decía, no me enrollo más, vamos a tratar un poquito el tema de configurar la BIOS, eso de que todos oímos hablar pero realmente no sabemos bien de qué se trata, y el núcleo del hardware. Todos los ordenadores vienen con una parte del hardware que se considera su núcleo, en el que claramente se encuentra la CPU, que viene del inglés Central Processing Unit, unidad central del proceso, que realiza el grueso del trabajo computacional, y la RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, que contiene datos. Hay muchos componentes básicos adicionales que contribuyen a aglutinarlo todo, algunos de los cuales se pueden configurar tanto dentro como fuera de Linux. En el corazón de gran parte de este hardware se encuentra la BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, que proporciona herramientas de configuración e inicia el proceso de arranque del sistema operativo. Es lo que vemos al principio de arrancar nuestro sistema, y al que podemos acceder normalmente con unas teclas específicas que dependen del equipo. En unos casos se puede acceder a la BIOS al principio del arranque mediante Escape, F1, F2, F3, depende del ordenador. En mi PC, por ejemplo, accedo a la BIOS a través de Escape, pero hay otros que se utiliza una otra tecla de función, depende de cada marca y cada modelo. Puede utilizar la BIOS para activar y desactivar componentes claves del hardware, pero una vez que Linux se ha iniciado, puede que necesite administrar este hardware empleando utilidades de Linux. Entre los componentes gestionados por la BIOS y una vez iniciado Linux, se encuentran las interrupciones, las direcciones de I.O., las direcciones DMA, el reloj de tiempo real y las interfaces de disco duro ATA, Avance Technology Attachment. Todo esto lo gestiona la BIOS. La BIOS es el firmware, el firmware es el soporte físico del PC. Pues es el firmware, la BIOS, que inicia el proceso de arranque del sistema operativo de un ordenador. Esto es independiente del sistema operativo. La BIOS siempre va a hacer su trabajo, sea Windows, sea Linux, sea MacOS. Se encuentra en la ROM de la placa base. Viene preinstalado y eso es inalterable, no lo podemos trastocar. Por lo general, en una memoria de solo lectura programable y borrable electrónicamente. Ya os digo, se llama, el que sea de lectura programable y borrable electrónicamente, EEPROM. O sea, nosotros no podemos modificarla por mucho que cambiemos de sistema operativo o de software o de cualquier tipo de inicio. Este tipo de firmware también se conoce como memoria flash. Cuando se enciende un ordenador, la BIOS realiza un autodiagnóstico del encendido, POST, que se llama. La BIOS realiza, inicializa el hardware a un estudio, a un estado operativo conocido, carga el cargador de arranque desde el dispositivo de inicio, que suele ser el primer disco duro, y le pasa el control al cargador de inicio, que a su vez carga el sistema operativo. Todo esto, en Linux, lo conocemos como GRUB. Y ya os digo que todo esto es independiente del sistema operativo, hasta que se llega al gestor de arranque. Históricamente, un objetivo adicional de la BIOS era proporcionar servicios fundamentales de entrada y salida. El sistema operativo y los programas de aplicaciones, aislándolos de los cambios del hardware. Aunque el kernel de Linux utiliza la BIOS para recopilar información sobre el hardware, una vez que Linux está en ejecución, este no utiliza los servicios de la BIOS para ES, para actividades de entrada o salida. Dicho esto, los administradores de sistemas Linux precisan de un conocimiento básico de la BIOS, debido al papel clave que desempeña en la configuración del hardware y en el arranque. La BIOS que describimos, aquí es la utilizada en la mayoría de los ordenadores de 86, es decir, de 32 bits, y de x86-64, es decir, de 64 bits. No obstante, algunos ordenadores utilizan un software radicalmente diferente en lugar de la BIOS del PC. Los ordenadores Apple, por ejemplo, utilizan OpenFirmware para sistemas PowerPC, o EFI, Extensible Firmware Interface, Interfaz Extensible de Firmware, para Mac, basados en Intel. Hay algunos otros ordenadores que también utilizan EFI, aunque OpenFirmware, EFI y otros programas Firmware difieren de la BIOS por 86 tradicional, que algunos llaman ahora Legacy, Legado. Todos estos sistemas realizan tareas similares. Si tiene que administrar un sistema que no tenga BIOS, debería dedicar un tiempo a investigar los detalles del funcionamiento de su Firmware de bajo nivel. No obstante, esto no afectará demasiado a cómo trata Linux el hardware en la administración cotidiana del sistema. Aunque las implementaciones de la BIOS varían según el fabricante, la mayoría proporciona algún recurso interactivo para configurarlas, es lo que comentábamos. Por lo general, a esta herramienta de configuración se accede pulsando Sub, Escape, F1 o F2 al principio de la secuencia de arranque. Hay que consultar el manual de la placa base o los detalles de los avisos de pantalla, que suele ponerlo. La típica pantalla principal nos informa de estas teclas que se pueden utilizar para acceder a la configuración de la BIOS. Puede utilizar las teclas del cursor e intro para moverse por las opciones de la BIOS y ajustar estas. Los ordenadores suelen venir con unos valores de BIOS razonables, pero puede que necesite ajustar estos si se añade un nuevo software o si un componente estándar del hardware le causa problemas. O si por ejemplo queremos arrancar desde un Live USB, pues tenemos que modificar la BIOS para que el primer sector de hardware que lea el sistema, que por defecto suele ser el lector de CDs de VDs, pues pase a ser un puerto USB. Pues de esta forma lo haríamos. Para aquellos que no sepáis cómo se modifica el sistema para que un ordenador arranque desde un Live USB. Iniciaríamos el sistema, le daríamos a la tecla en concreto que nuestro equipo necesitará para acceder a la BIOS, que suele ser Escape, Sub, F1, F2. Eso lo pone en pantalla, la primera pantalla que sale. Y entonces accedemos a las opciones de la BIOS. Y moviéndonos con los cursores, buscamos la opción del primer inicio, el primer arranque, desde qué dispositivo queremos que lo haga el PC. Y entonces señalaríamos el puerto USB en concreto, o el PEN que tuviéramos conectado, etc. Luego eso hay que reformarlo de nuevo, para que por defecto lo primero que lea sea el DVD, lo segundo el disco duro, lo que venga por defecto. Una capacidad clave de la BIOS es activar y desactivar el hardware de la placa. Las placas base modernas ofrecen un amplio rango de dispositivos de hardware, entre los que se incluyen controladores de disco duro, puertos serie RS-232, puertos paralelos, puertos USB, puertos Ethernet, hardware de audio, e incluso hardware de vídeo. Normalmente, es beneficioso disponer de este software, pero a veces no. El hardware puede no ser el adecuado, por lo que no es recomendable sería reemplazarlo por una tarjeta accesoria más apta, aunque puede que no lo necesite. En tales casos puede desactivar el dispositivo de la BIOS, que al hacerlo evitará que el dispositivo consuma los recursos de hardware que se describen más adelante, reduciendo las probabilidades de que un dispositivo de hardware en desuso interfiera con el hardware que se utiliza. En concreto, cómo desactivar el hardware de la BIOS varía de un ordenador a otro. Debería estudiar detenidamente los menús disponibles para localizar la mención del software que desea desactivar. Es particularmente probable que los menús llamados Integrated, Periféricos integrados, o Advanced, contengan estas funcionalidades. Cuando haya localizado estas opciones, siga las indicaciones de la pantalla para saber cómo proceder. Por ejemplo, nos puede mostrar un área llamada Item Specific Help, Ayuda específica del elemento, en la parte derecha de la pantalla, donde se muestra la información sobre las teclas a pulsar para realizar determinadas opciones. Cuando haya terminado, hay que seguir los menús y avisos de la pantalla para guardar los cambios y finalizar. Cuando los haya hecho, el ordenador se reiniciará. Cuando Linux se haya iniciado, utilizará sus propios drivers para acceder al hardware del ordenador. Conocer los recursos del hardware que utiliza Linux le servirá para determinar cuándo debe apagar, iniciar con la BIOS y desactivar determinados dispositivos de hardware a este bajo nivel. La mayoría de los PCs tienen teclados conectados. No obstante, muchos ordenadores con Linux funcionan como servidores, que no necesitan teclados para su funcionamiento diario. En tales casos, lo recomendable es desconectar el teclado para reducir el desorden y eliminar el riesgo de los problemas derivados de la pulsación accidental de las teclas. Lamentablemente, muchos ordenadores se quejan y se niegan a arrancar al desconectar el teclado e intentar iniciarlos. Para desactivar este aviso, busque en la BIOS una opción llamada HALT ON, DETENERSE, o algo similar. Esta opción la indica, le indica a la BIOS bajo qué circunstancia debe negarse a arrancar. Debería localizar una opción para desactivar la comprobación del teclado. Una vez que seleccione esta opción, debería poder apagar, desconectar el teclado e iniciar con normalidad. Obviamente, necesitará poder acceder al ordenador por una conexión de red o de algún otro modo para administrarlo, por lo que debe asegurarse que está configurado antes de quitar el teclado, porque si no, no tenemos manera de acceder a él. Bueno, pues hasta aquí este capítulo del EPI. Proseguiremos con el temario poco a poco, pero no me gustaría abandonarlo. porque aunque sé que es un poco peñazo, es el fundamento de todo esto y todo este entorno maravilloso al que estamos enganchados. Así que espero que no os aburra demasiado y que os interese un poco que en el fondo lo que todos hemos hecho en un principio es empezar por el final y llega a un punto en el que hay que retomar el principio, el origen de todo esto. por eso es interesante el prestar atención un poquito a estos temas. ¿De acuerdo? Yo os lo aconsejo de buena fe y sin ningún ánimo más que el de ayudar. Si me pongo muy pesado con el tema pues me lo decís y lo dejamos. Pero yo creo que es interesante y que nos conviene a todos porque siempre estamos aprendiendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.